La equivocación enorme que nosotros tenemos es que nosotros creemos que ellos gobiernan mal. No, ellos llegaron a destruir, ellos llegaron para esto, para que se vaya la gente, para desunir a la familia, quebrar la familia, para convertirnos en ignorantes, porque como hablaba yo ayer con Daniel, o sea, pregúntale a un venezolano dónde queda, no sé, el estado huárico. Probablemente no lo sepa porque ya no dan geografía en el país.